¿Qué es esto? Miren nada más. Vean cómo está el pedorro del viscoso. ¡Ya levántate, men! ¡Buenos días! Mira. Miren las patas, vean. Allá está la otra. Viscocillo. Ve a hacer pipi. Yo sé que me estás viendo. Viscocillo. Viscocillo. Mira nomás. Párate, men. Miren la mirada, miren. Está en la mirada. No estás pinche jugando el juego del armadillo, ¿eh? Ya sé que estás jugando. Ay, sí, al muertito. Mira. Ven, levántate. Ven, levántate. Que te levantes. Ándale. Vamos, Pajuares. Ándale. Sé pipi. Corre, vente. Corre, vente. 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 Que vengas afuera. No seas pinche holgazán, Viscocillo. No. No. A mí no me van a estar engañando. Tú estás despierto. Miren. Ándale, Viscocillo. Pues ahí lo voy a dejar. Mirenlo. Ahí está. Me voy a hacer mi pinche cafecito. Vente. Me voy a hacer mi pinche. Me voy a hacer mi pinche.